Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy quiero hablaros un poco de dos cosas básicamente, mis propósitos para 2017 y enseñaros mis regalitos de buena navidad, tanto papá noel como los reyes magos, como alguna cosa que me he echado yo a mi misma. Así que bueno, pues si os interesan estas cositas, quedaros que empezamos. Bueno chicas, antes de nada, desearos un magnífico comienzo de año nuevo. Ya subí hace poco el vídeo de la Silly Drop y no os dije ni pescado frito, ni feliz año, ni nada. Así que fue una desconsideración total por mi parte. Así que hoy quiero desearos, pues eso, un comienzo de año magnífico. Espero que empecéis a cumplir todos vuestros propósitos, como yo voy a hacer, porque es verdad que durante las navidades me puse un poco a reflexionar sobre que cada año nuevo es una nueva oportunidad para proponernos nuevos retos, para hacer un poco balance de nuestras metas, nuestros propósitos, realmente cómo somos, si nos gusta cómo somos, si aquellas cosas que no nos gustan, cómo podemos cambiarlas y todas esas cosas. Me parece que los comienzos de cada año son ideales para todo eso, para hacer balance y todas esas cosas. Y bueno, pues cada vez hacer de nosotros unas personitas, pues mucho mejor. Así que bueno, yo os voy a comentar mis propósitos para 2017, que espero que bueno, pues os ayude, por si no habíais caído ustedes en alguna de estas cosas. Y bueno, también un poco para afianzar que yo quiero comprometerme con mis propósitos y quiero cumplirlos. Y parece que grabándolos, pues es como que uno se afianza más en sus pensamientos y es una manera como de decir, se lo he contado al mundo y ahora está en mi mano cumplirlo. Y bueno, pues también para mí un poco grabarlo y contarlo con... y contaroslo a ustedes es como una manera de comprometerme, ¿no? con mis propósitos. Así que bueno, pues vamos allá. Chicas, hace tiempo que no hablo así con ustedes y estoy que me estoy ahogando. Así que perdonadme si voy muy rápido o muy lenta o no respiro como debiera. Así que bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno, tengo apuntado en mi bullet journal de 2017 mis pequeños propósitos a grandes rasgos. Tampoco tengo una lista inmensa de propósitos porque bueno, creo que lo fundamental de los propósitos es cumplirlo y yo quiero cumplirlos. Así que he decidido establecer cinco propósitos para cumplirlos en este 2017. Así que bueno, el primero de ellos es superar mi fobia. Yo tengo una fobia desde pues toda mi vida y es que soy incapaz de ir a hacerme una analítica de sangre. O sea, no soy capaz. Si yo voy prácticamente nada al médico, nunca me encuentro mal, nunca siento esa necesidad de ir al médico por nada. Entonces pues me siento muy alejada de todo lo que es la temática mi salud. Y eso me preocupa bastante porque bueno, yo no me siento mal, no tengo ningún problema de salud, pero en algún momento me gustaría saber cómo se encuentra, cómo es el estado de mi salud. Y soy incapaz de ir a sacarme sangre. O sea, yo tengo una fobia y es que no puedo concebir ir a un sitio a que me pinchen en el brazo. Eso es que no lo puedo soportar. Y ustedes vais a tener, vais a pensar que bueno, que eso es una tontería o cualquier tipo de cosas de esas. Pero es que yo soy incapaz. Soy una persona creo que bastante valiente a la hora de superar mis miedos, pero esto es algo que soy incapaz de superar. De hecho lo estoy pensando y ya me estoy poniendo nerviosa. Me tiembla hasta la voz. Y es que bueno, yo por ejemplo si tuviera que ponerme una vacuna no tengo ningún problema. De hecho hace relativamente poco me saqué, yo me he sacado las cuatro muelas del juicio con cirugía, o sea puntos y todo. Y no tengo miedo, o sea si me tienen que pinchar en las encías yo no tengo miedo, me han cosido las encías y no he tenido miedo. Tengo miedo en las zonas donde hay venas. Es que no sé, es algo como muy insensible, es como que yo soy incapaz. Así que bueno, pues uno de mis propósitos para 2017 es superar esta fobia poco a poco. Y espero que durante 2017 pueda superarlo y pueda conocer el estado de mi salud mediante una analítica. Y bueno, pues intentaré también contarlo, pues no sé si voy, saco una cita o lo que sea. También había pensado grabar algún vlog o algo por si, no sé, seguro que hay más gente con fobias y me comprenderán. Sé que otras personas no lo van a comprender, me van a decir que eso es un pinchadito, que no pasa nada, que tal y que cual. Pero es que mi fobia va mucho más allá de todo eso y si solo fuera eso yo ya habría sido capaz de superar mi miedo y habría ido. Pero es que realmente es una fobia, o sea lo paso fatal. Otro de los propósitos para mi 2017 es llamar más a mis familiares y amigos. Soy una persona que tengo en mi mente siempre a mis seres queridos, o sea siempre los tengo en mi memoria. Estoy siempre pensando en mi familia, me encantaría de ir a visitar a mis tías, a mis amigas de Ronda, a amigas que tengo también aquí en Málaga, pero siempre los tengo en mi pensamiento. Nunca doy el paso de llamar a ver qué tal están y demás. Y eso de cara a ellos es un poco preocupante porque pensarán que nunca me acuerdo de ellos y que, bueno, como que la amistad también se pierde, ¿no? Por ese tipo de cosas. Así que he decidido que este año 2017 va a ser el de llamar a familiares y amigos porque es que yo los amo muchísimo y tengo que demostrarles que no solo están en mi mente, sino que también están en mi corazón. Otro de los propósitos para 2017 es seguir con mi rutina de deporte, de vida saludable, de definitiva, seguir un poco corriendo y porque empecé en agosto, como ya sabéis, ya os he ido contando por algunos vídeos y los blogs sobre todo de Navidad, que, bueno, pues sigo haciendo deporte y me sienta realmente bien. Yo no soy una chica hiper delgada, así que me sienta genial hacer deporte y moverme porque me sobran algunos kilitos. Entonces, pues, es la manera más fantástica de guardar la línea, de sentirte bien, de mantener la salud y voy a intentar por todos los medios afianzar este hábito de salir a correr, de salir a andar y de, sobre todo, llevar una vida saludable. Otro propósito para este año es el comer menos. Soy una persona que me encanta comer, o sea, soy una amante de la comida. Hay muy pocas cosas que yo diga que no me gustan y, aparte de que me encanta la comida, me encanta comer mucho porque disfruto muchísimo con la comida, es algo que me encanta. Pero creo que no es un hábito saludable. Sí es saludable comer bien, pero no en exceso. Entonces, quiero también controlar un poco las cantidades, sobre todo, que como. Así que, bueno, voy a intentar seguir disfrutando con la comida, pero en cantidades un poco más reducidas. Y, por último, mi quinto propósito, y creo que a lo mejor es uno de los más importantes, es empezar a creer un poco más en mí. Y vais a decir, Nuria, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no pasa nada realmente. Es que, por ejemplo, cuando, no sé, a la hora hace poco, como ya sabéis, pues me quedé sin trabajo y tengo un poco como, eso, falta de creer en mí porque es como, ¿dónde voy a echar yo un currículum si realmente tengo que aprender todavía muchísimo de Photoshop? ¿O tengo que aprender todavía muchísimo de diseño? Entonces, yo misma me estoy limitando porque creo que no tengo conocimiento súper amplio de ciertas cosas donde quiero trabajar. Pero creo que yo soy una persona bastante válida en muchas cosas, soy una persona muy creativa y eso tengo que hacérselo ver al mundo y no negármelo yo a mí misma, ¿no? Así que, bueno, voy a empezar un poco a creer en mí y a demostrárselo al mundo y a buscar un trabajo que realmente me ilusione y no limitarme. Así que este es mi propósito más importante. Y bueno, chicas, estos han sido mis propósitos. Bueno, creo que he abierto mucho mi corazón, pero también un poco quiero hacer eso este año con YouTube y no solo comentaros qué cosas me he comprado de maquillaje o cómo utilizar ciertas paletas, sino también tener un espacio en mi canal donde, bueno, pues podáis conocerme un poco más, donde yo pueda abriros también un poco más mi corazón, que creo que hasta el momento no lo he hecho. Y la verdad es que me apetece mucho hacerlo, me apetece mucho interactuar con vosotras y de que tengamos una relación un poco más estrecha. Y bueno, ahora sí que sí, os voy a enseñar mis regalitos de Reyes porque este año me he tenido que portar muy bien porque me han echado muchas cosas. Así que, vamos allá. Bueno, chicas, este año creo que es el año del lettering y eso los Reyes Magos y Papá Noel lo saben perfectamente y me han echado muchas cositas con respecto a las letritas bonitas. En primer lugar, es este libro que, por cierto, recomiendo muchísimo, que es Letras bonitas descubre el arte de dibujar palabras. Es del estudio Three Feelings y es chulísimo. Podéis encontrar este libro en la FNAC por 19,95. Es un pelín carito, pero realmente es que la calidad de las páginas es muy buena para todo eso del lettering. Mirad, son páginas bastante gruesas y luego combina perfectamente bien lo que es el tema de la teoría con la práctica. Tienen la teoría justa para no aburrirte leyendo páginas y páginas de teoría cuando realmente, cuando os habéis interesado por las letritas bonitas, es para empezar a practicar cuanto antes. Bueno, chicos, resulta que me he puesto a editar y que me faltaba ahí la mitad del vídeo de las cosas. Así que, bueno, voy a terminar. Os estaba hablando de este libro y, nada, os lo recomiendo muchísimo. Lo podéis encontrar en la FNAC y está genial. Y, bueno, un poco en contraposición están estos otros tipos de vídeos que son un poco más inspiradores, como yo les llamo, porque aquí no te hablan de cómo hacer lettering, sino más bien de cómo otros diseñadores, expertos en lettering, hacen sus letritas, ¿no? Y, bueno, vienen a ser básicamente este tipo de cosas. Y este libro en concreto lo que hace es que te va hablando de casos en concreto de artistas, por ejemplo, Fred Rodríguez. Y él cuenta en una página un poco cómo es su método de trabajo y nos enseña algunos trabajos, valga la redundancia. Y, bueno, pues es mi opinión. Estos libros son más inspiradores y ya, ¿no? Porque esto también realmente es mucho dibujo. Por ejemplo, el de la portada es uno de los trabajos de uno de los diseñadores que se habla en el libro, pero esto prácticamente es dibujo. Y, en cambio, el libro que os comentaba antes te enseña el principio del lettering a mano alzada, ¿no? Que es, bueno, según subes los trazos son finos y según bajas los trazos deben ser gruesos que se consiguen mediante la presión. Entonces, bueno, a mí me resulta mucho más útil esto para principiantes que a lo mejor estos que son inspiradores para gente un poco más experimentada. Pero, en cualquier caso, ambos libros me encantan porque, bueno, puedo compaginarlos para hacer mis propias cositas, ¿no? Y continuando con los libros, quería hablaros de este libro que es Higgy y, bueno, nos lo hemos regalado como mutuamente FM Cantero y yo y es que habla de la felicidad de las pequeñas cosas. Sobre todo, si sois amantes de aquellos momentos particulares y peculiares de vuestra vida que al final son los que perduran en nuestra memoria y que hacen, pues eso, que seamos felices, este es vuestro libro. Es un poco un método de cómo crear ambientes acogedores y hacer momentos especiales con estos ambientes. Si, de verdad, si realmente creéis que la felicidad son esos pequeños momentos, este libro os va a encantar. Se lee muy rápido, es muy sencillo de leer, tiene unas ilustraciones preciosas. Nosotros ya vamos por la mitad del libro, a ver si voy a abrirlo, vamos por la mitad del libro y la verdad es que lo leemos juntos y nos encanta, es precioso. Así que, bueno, podéis también encontrarlo en la FNAC y en el Corte Inglés por 16,95 y es precioso. Otra de las cosas que esto más bien llegó en el día del Black Friday, pero que, bueno, yo lo incluyo un poco en regalos navideños, fue mi iPad Pro. Yo estoy súper contenta, me lo compré en oro rosa, es que es precioso. Y, bueno, pues, como estáis viendo, es una pasada. Ahora mismo no recuerdo las pulgadas, no sé si eran... No lo recuerdo, la verdad. Pero yo estoy muy contenta y, bueno, tengo planeado hacer un vídeo con sus dos aplicaciones por excelencia para aquellos que amáis tanto el dibujo como el lettering. Y ya sabréis a qué aplicaciones me refiero, tanto Amazion Graph, que es para hacer mandalas, y Procreate, que es una aplicación de dibujo, pero que prácticamente aquellos que amamos el lettering utilizan esta aplicación y está genial. Yo he estado buscando tutoriales en español por YouTube y hay muy poquitos, así que, bueno, pues, había pensado hablaros de cómo se utilizan estas dos aplicaciones para que, bueno, tengáis una idea por si no la conocíais. Os interesa tenerla y, bueno, para que tengáis una idea, porque creo que quizás podría ser un poquito complicado, sobre todo a Procreate, para aquellas personas que no conozcáis Photoshop porque va por capas y demás y, bueno, creo que puede ser un vídeo interesante. Y como os comentaba, o sea, mis reyes saben que este año es el año del lettering y, aparte, se han vuelto locos porque yo, el día de Papá Noel, cuando abrí el libro, me encantó, pero es que cuando abrí este paquete y vi todos estos tombos y vi todos estos tombos, yo me volví loca, o sea, se me quedó una cara de como, o sea, en serio, eran dos sets de 18 tombos cada uno, uno en tonos tierras y otro en tonos pasteles y era como, oh, Dios mío, es que no me lo puedo creer porque la verdad cuando empiezas a saber utilizarlos engancha muchísimo y, bueno, pues siempre como que quieres más y más colores, ¿no? Imaginaros todos los colores que tengo aquí, estoy encantada. y, bueno, la peculiaridad de estos tombos que son los dual brush, dual brush, ¿sí? Es que por un lado tienen la punta de un rotulador normal y por otro lado tienen la punta que simula un pincel que realmente no es un pincel, es más bien una punta de fieltro, pero que es perfectamente flexible para lo que os comentaba antes, que es el principio del lettering, según subes los trazos tienen que ser fino, pero cuando bajas tienen que ser gruesos y eso lo conseguimos mediante la presión. Así que es que son ideales, es la marca que normalmente más se utiliza para lettering, aunque yo utilizo también otras marcas, pero esta es como la marca por excelencia y como ya estáis viendo, tengo muchísimos, muchísimos colores para hacer letritas muy bonitas durante 2017. Y sí, señoras y señores, mis reyes quieren que haga letras ahí hasta que yo pierda el conocimiento y el día de reyes cuando yo abrí uno de mis paquetes y vi esta colección de lamis, o sea, si ya con los tombos se me quedó la boca así, cuando vi las lamis fue como oh Dios mío, oh Dios mío, yo tenía ganas de probarlas y bueno, hay una colección que salió si no me equivoco en septiembre aproximadamente, que son como metalizadas y una de ellas es oro rosa, ¿vale? Pero, esa tengo muchas ganas de verla y no sé si será mía o no. Pero esta, o sea, tengo las, tengo siete sapphires porque esta son las, la gama sapphire, es que son preciosas, o sea, no sabría cuál coger para enseñaros porque la blanca es una pasada, o sea, es preciosa, la amarilla, la rosa, o sea, mirad la amarilla, qué bonita es, son unas plumas muy compactas y luego escriben realmente bien, yo tengo un set de plumas de Tiger que me compré al inicio del furor, ¿no? del lettering y en comparación con estas no tienen nada que ver, estas escriben súper suave, súper fluido, no se enganchan en el papel, es una maravilla. Y claro, cada una de estas plumas pues tienen sus plumas diferentes, es decir, cada una tiene un grosor y puedo intercambiarlas y demás, súper chulo. Pero es que claro, mis reyes no se quedaron conforme con esto y dijeron, pues oye, bichito, aparte de tener todas las plumas del mundo mundial, pues necesita todas las tintas de colores del mundo mundial y, o sea, vienen con los cartuchos de colores, el morado, el rojo, el azul borrable, el turquesa, el azul negro que es una auténtica maravilla, es preciosa, es súper elegante esa tinta, el verde y el negro también escribe negro, 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 es preciosísima. Así que estoy encantada con mis reyes y con tantas cositas para hacer letritas preciosas. Bueno, y otro de los regalos más especiales que nos han hecho estas navidades han sido unas casas para móviles, o sea, en el árbol había dos paquetitos para FM Cantero y para Pichito y teníamos que abrirlos juntos y era porque son estas carcasas para nuestros móviles con las fotos de nuestros perunos y a mí me tocó la de Romeo porque yo tengo como un poco de debilidad por mi pequeño Romero y Paco pues tiene más debilidad con Tirion entonces pues cada uno pues tenía su carcasa personalizada y es que lo más bonito fue que estas fotos las he hecho yo a mis pequeñitos es que me parece un regalo precioso y fue verlas y me puse a llorar fijaros si yo amo a mis animales y es que me parece precioso así que este regalo fue aparte de muy original y muy bonito fue un poco emotivo bueno chicas ya os he dicho que es que este año me he portado súper bien y todavía tengo más regalos también mi madre que me conoce muy muy bien pues me ha regalado un dinero y todo para que yo me comprara cosas y me he comprado cositas en decathlon de deporte que ahora mismo nos voy a enseñar y probablemente lo haga en otro vídeo pero estas cositas que si quería enseñarlas que son una camisa y bueno pues es una camisa pero es que quiero que veáis que es hiper preciosa porque aquí en el estampado como podréis ver me representa a la perfección y es que hay letritas hay florecitas hay cámaras de foto de diferentes formas y hay corazones y hay perritos y es que y hay musiquita y es que es como muy yo entonces es que me encantó yo fui a verla y era como oh Dios mío que bonita así que esta camisa pues es que me representa muy bien y me gusta mucho es una camisa de brezca y la verdad y la verdad es que bueno pues es un corte normal pero lo que es el estampado es muy especial así que me gustó muchísimo más cosas me regalaron esta este rebeco que me encanta o sea el color es precioso va súper bien con la camisa y yo me siento muy cómoda con este tipo de rebecas y la verdad es que es preciosísima así que también me encantó muchísimo tírenme un beso de la niña dile hola chicas que tal feliz soño de amor dile hola hola niñas un beso de amor un beso de amor a las chicas chicas un beso de amor otra de las cosas que han traído los reyes ha sido una cosita de pandora y es que son estos pendientes tan bonitos que fue verlos y era como oh dios que bonitos son súper brillantes y además yo como soy de pendientes pequeñitos estos me parecieron que el tamaño es ideal bueno quizás un pentinin grande para lo que yo suelo utilizar pero bueno me gustan muchísimo y bueno como ya estáis viendo los tengo colocados así que es súper no sé si lo he dicho pero es que son de pandora y es que todo lo de pandora es preciosísimo más cositas más cositas esto que es como un organizador de metraquilato ¿no? sí es un organizador de maquillaje de metraquilato tire ¿qué pasa? pues lo voy a sacar es el típico es el típico organizador pero que ya sabéis que va súper bien porque nunca son suficientes para todos los labiales que tenemos o por lo menos yo así que bueno pues genial o sea si en navidades no te regalan un pijama es que no ha habido navidades y yo he tenido mi pijama y mirad qué preciosidad es de de woman's secret y mirad qué bonito es que es precioso mirad con su estrella su su muñequito me parece que es chulísimo a ver este muñequito ¿cómo se llama? Mitfi es el muñequito Mitfi es preciosísimo además es súper calentito y el pantalón también es precioso es súper 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 suave tiene estrellitas y en las rodillas tiene más estrellas es que es precioso como me conocen ¿verdad? bueno chicas y como ya os he dicho al inicio es que este año es el año del lettering y mis reyes lo saben y mirad qué cosa tan preciosa me han regalado es un set de caligrafía y es que de verdad más bonito no puede ser o sea no podía ser esto es de una persona que me conoce muy bien y o sea es que es precioso mirad qué bonito viene con su con la cera y el sello de lacre o sea me moría de ganas yo por probar esto o sea yo no sé yo no envío cartas pero es que esto me parece precioso viene con sus papeles para escribir tiene tanto los sobres como el papel y luego viene el palillo y las plumas trae cinco plumas diferentes que estoy deseando probarlas y el tintero que es otra cosa que me parece preciosa mirad qué maravilla o sea es una preciosidad y aquí viene un pequeño folletito con algunos alfabetos para ir practicando pero no me digáis que esto no es una auténtica preciosidad es que ya tengo aquí a Romero y a Tyrion y están haciendo un poco de ruido así que es que no me digáis que no me conocen bien los Reyes Magos y bueno chicas espero que no se me haya olvidado nada porque seguro que hay algo por ahí que se me olvida pero es que oye ya no sé qué más podría ser no recuerdo nada más y bueno espero que os haya encantado el vídeo sobre todo pues que ustedes también hayáis reflexionado sobre vuestros propósitos para 2017 y que si lo habéis hecho pues me encantaría de que me lo comentarais abajo y si habéis coincidido en alguno conmigo pues también me encantaría que me lo comentarais y nada más que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo que como ya sabéis son los miércoles y los domingos y sobre todo recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces para visitar mis redes sociales y que especialmente estoy muy activa en Instagram que allí pues nos podemos ver cada día así que nada más os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!